Hola de nuevo, al final, bueno no os lo conté, pero llevo semanas viendo vídeos de como abren bolas y rollos estos de las L.O.L. Surprise Y bueno, al final caí de comprado una, a la tienda que he ido de juguetería solo tenían, no me gustaba la de las hermanitas pequeñas Por llamar una forma entre comillas porque son bebés, ni las de los perros, así que solo tenían de estas de las muñecas Tenían esta que es el Glitter Series, tenía las Confetti y las Underwrap Y como las Confetti de Underwrap cuestan como 30 pavos, pues me compré esta que es la única asequible de muñequitas Y que no fuera ni bebés ni perros, así que es la primera que tengo en mi vida y vamos a abrirla La verdad es que es una bola bastante consistente y aquí promete 7 sorpresas Que son el mensaje secreto, unas pegatinas de lo que hace la muñeca o algo así, no tengo ni idea El biberón, los zapatos, el vestido, un accesorio y la muñeca Y promete que con agua fría tendrá una sorpresa No tengo agua fría porque no tengo hielos, pero lo metí el rato al congelador y ya veremos luego lo que hace Así que vamos a empezar con las 7 capas, 7 sorpresas, como se llame esto Y bueno, le pegaron aquí una pegatina que no pega nada bien porque esto no es esférico Del todo porque tiene como lados así, no sé, bueno, vamos a empezar Ay, que nervios Pues empieza bien el abre fácil, el abre fácil no es abre fácil, como todos abre fáciles Bueno, pues mira, a la mierda Jesús A mí me parece ni medio normal, tiene que estar así Ahora, vale, saca la primera capa y la pegatina ¿No hay una pegatina aquí? Ah, se me cayó, vale El mensaje secreto es light, cameras and action, supongo A ver, light, camera, action Vale, pues eso es, por detrás no viene nada, es el mensaje Vale, siguiente capa, vemos aquí puntitos, bueno, corazones, no puntitos Y no hay ninguna tal, abrimos el abre fácil Me encanta que ponga, uy, se me ha roto la uña Pues menudo abre fácil Que me rompe la uña En fin, sin comentarios Siguiente, abre fácil No abre, tío Que esté sin uñas, por favor, socorro Ahora, ahora, ahora Mira, yo no sé capaz A la mierda todo ¿Por qué es tan difícil la vida? Lo que no me gusta es que es un mal gasto de plástico No puedo hacer lo mismo con papel Y que sea más ecológico Vale, siguiente capa Y me salieron las pegatinas Creo que son pegatinas Bueno, te dice lo del agua Y... Yo no sé si vienen todas igual Y luego tú tienes que rellenar la cartilla Con lo que te tocó a ti O cómo va el tema Esto es que escupe Que hace pipí, que llora Y esto supongo que es lo de Que cambia cuando lo mojas en agua No sé Pero todas son de agua Se supone, entiendo yo Vale, aquí viene la tipa esta No sé cuál es Porque no me sé los nombres Y me dice ya Con ganancia viva Pues un poco Más que nada Porque no es una serie Que me motive mucho Las muñecas estas Pero era la que quería Permitirme Ahora sí que abre es fácil, ¿no? Vale Y aquí tenemos la primera sorpresa Sí Que es Supongo Que es la botellita Y pone Surprise inside Yay Roll surprise Ta 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 Y la botellita es Uh Naranja y rosa con glitter Bueno, con esto luego le das agua Y Let me out Y Almost there Pues vamos a ver Vale Y la siguiente sorpresa Que da la vista Es esto Me imagino que sean los zapatos Surprise inside Ahora sí, vamos Vamos a apagar si lo viene No sé Capaz Ahora Hizo los Zapatitos Uh Me tocará la que me gustaba No puede ser Que la primera que me gustaba La que era así como más Rollo rapeira Vale Y queda la última Esta Justamente esta Making May and Trance O como se diga Vamos a abrir Pues luego va a ser esa Porque es el zapato Vale Y Y Aquí Se abre Así que es Creo que así que es Buah Que potre tenido De mi vida Estos plásticos Es que no entiendo Estos plásticos Tú mira cuánto plástico Me has tirado Bueno Estos pantalones Son lo máximo Y la camiseta También Y Vamos a abrir La pelota Uh Esta es la guía De Coleccionismo Que la guía yo ¿Es esta? ¿No es esta? Pues la ropa es la misma Oh no No es igual Me cago en todo Me he venido arriba Y no era eso Es esta A ver que me gusta Pero me parecía más cúcar La de arriba Bueno da igual No pasa nada Y Ah claro ¿Ves? Estos pegatinos Vienen igual en todos Entonces supongo Que tendré que Poner las pegatinas Con lo que me ha tocado Y según lo que haga Porque no todos son iguales Entiendo Vale 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 Esto no sé qué es Ni dónde se engancha Es mi no la Ah Supongo aquí A lo mejor Lo voy a enganchar Para otro lado No sé No porque si no me cierra No sé No sé cómo va esto Aquí puedes poner la muñeca Esto no sé Qué modo se juega Y aquí Tiene algo como Para enganchar Debe ser para enganchar Esto Ay que es como un mueble Ay Dios Qué ignorante soy de la vida Me quiero un chupete Esto es como un mueble ¿No? Sí parece Ay no sé cómo se juega con esto Mejor este Iba del otro lado Y la he liado O sea no sale Ay cómo la he liado Macho Ahora sí que no sale Es que encaja Es que encaja alguna Por favor Tengo ni idea Ay mira No sé No sé Vale Este es el accesorio Que sea la cinta del pelo Entiendo Ajá Y la muñeca Que es la que me dice Guau Cuánto grito Me encanta que sea así Como barriguda Es como las barriguitas Delante Y vamos a ver Si soy capaz de vestirla Huele un poco a plastiquete He de decir Bueno pues esto Va a ser una liada Va a poner Porque en cada brazo Va a poner Mirando para cuenco ¿Cómo se pone esto? Esta tecnología En los 90 no pasaba Estas movidas Así os lo digo Ni en los 80 Yo no como monto La camiseta La muñeca ¿Me explicas? ¿Por qué es tan difícil? Ay Dios Cuánto estrés Los juguetes Vienen a ser Para disfrutar No para estar estresado Me encanta Como brilla Os lo digo en serio Es flipi Tendría que haber hecho Izquierdo Santos igual Supongo que Santos igual Pues meto uno Meto el otro Y la cinta del pelo Vamos a ver si soy capaz Ay Pues no cierra Me cago en todo Yo no como lo pongo Es que no me cierra Ahora Hay que ir más para arriba Bueno No sé Mira no sé Me estoy estresando un poco Vale Y yo creo que hasta hacer pipi O escupir Porque no le veo agujeritos A los ojos La verdad Así que Voy a llenar Bueno Para que la veáis Voy a meter al congelador A ver si hace algo Y voy a llenar la baterita Para que eche agua Bueno Le he llenado la cabeza de agua Que ya pesa Y Ahora podemos ver lo que hace Que hace pipi Pues hay que llenarle bien Para que funcione el mecanismo Que por cierto Me vi un vídeo también Es que estoy obsesionadísima De como son Los por dentro Y cuando hacen pipi Lo que tienen es un tubito Que va por el cuello Hasta arriba Entonces claro Cuando aprietas Pues sale por el tubito Y sale por el agujetito Que tiene aquí abajo He sacado literalmente Congelada del congelador Y yo no me había imaginado Nada de color Pensé que sí que se ponían Todas Tenían cambio de color Pero no sé Y Me di cuenta Al dejar de lavar Que venían las instrucciones Como Jugar con esto Se supone Que esto Quitas esto aquí Le das la vuelta Aquí Sintas la muñeca En este sillón Le plantas esto En modo de mesa Supletoria Para que jale Y le pones aquí El bebedero Y luego Esto te sirve Para dejar la muñeca Boca arriba Lo puedes poner así En media Media bola O bola entera Como lo quieras guardar Nada más No me hizo falta Buscar internet Resulta que aquí Te hice la chuletilla De todo lo que te puede tocar Entonces En la mía Que ya le he puesto la pegatina Porque es la que tengo Te podría tocar Que escupiera Que es este código O Que hice a pipí Entonces le puse el platillo de pipí Porque es la que tengo Y fijándome La única que tiene la pegatina De cambiar de color Que quiero es este Es la de Diva Con lo cual Solo había una Que cambia de color Con el agua Pues la mía No cambia de color Así que Es lo que hay De todas formas Yo creo que de estas O sea Ya me he pasado muy caras Yo de estas no me voy a comprar más Porque realmente Gustar, 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 gustar Gustarme Solo me gusta Esta Y esta Y por dos que me gusten Pues Bueno y quizás esta Tres Porque es que me gusten De doce No me merece la pena Pero hubiera preferido Otra Otra serie de estas árboles Más barateras Pero no había Así que Buscad en más jugaterías Pero siempre se Porque también son caras Y no hay que Malgastar la pasta Y Y nada La muñequita Os la vuelvo a enseñar Así Con todos sus brillos La verdad es que Esta serie de De los brillos Es bastante graciosa Me ha gustado Que con este Que en principio Así en foto No me Nibujo No me gusta Pero viendo la así En persona Pues me gusta bastante Porque a mi los moñitos Me parecen increíbles Y Porque se parece A lo que me gustaba La ropa Entonces Pues Casi me gusta más Con este peinado De moñitos Y nada Ya si queda Hasta luego